hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando del último pillar talk y algunas cositas más así que quédense disfrútenlo que vamos a ponernos manos a la obra para quien no sepa aún los especiales de pillar talk que brinda star citizen son vídeos trimestrales en los cuales se suele hablar y exponer acerca de diferentes pilares y características que tendrá el verso tiempo después en la misma participan chris roberts tony surobek todo papi y john tracy como algunos saben las vacaciones en familia me hicieron desconectar un poco de todo y esto incluyó el último pillar talk en el cual se hablaron varios temas que seguramente te interesarán si eres jugador de star citizen allí hablaron acerca de pilares fundamentales tales como lo son el server site ocs la persistencia o el tan esperado server machine y nos indicaron que están trabajando en ello y esto a la vez hace que mucho contenido que tienen o tenían programado se vea retrasado también aclaran y no es un tema menor que tienen que llegar al objetivo de la creación y funcionamiento del server machine porque en tanto éste no se encuentre en funcionamiento valga la redundancia lo que conocemos como universo persistente no se encontrará funcionando de manera óptima en cuanto a diferentes tipos de interacciones ya sea entre jugadores o con npcs que forman parte del verso es el deseo de sig que los jugadores puedan ir de instancia en instancia y de esta manera poder interactuar con otros jugadores ya sea en juegos grupales llamadas de auxilio u otras tareas que involucren como dijimos el juego grupal como sabemos para el presente año y en lo inmediato lo veremos me refiero a la persistencia Es otro objetivo el cual esperan tener y lograr en este 2020, como así también nos comentaron que se encuentran trabajando en la tecnología de IKH, la cual como ya hemos comentado en videos anteriores, es la base de datos que posee todos los datos de cada uno de los jugadores. Con el tiempo la persistencia va a permitir que los jugadores puedan crear sus propias bases, tal como comentamos en el último directo que hicimos en Twitch, como así también puestos avanzados u otras construcciones futuras, y con la persistencia total en acción, estas bases serán persistentes a lo largo del tiempo, sin importar si los jugadores están conectados o desconectados. Hablaron un poco acerca de los depósitos de minerales, más específicamente de zonas en las cuales hayan grandes riquezas, y aspiran a que esto lleve a aquellos jugadores dedicados a la minería a formar una especie de rutina, yendo y viniendo a dicho lugar, lo que a su vez va a atraer piratas, y como consecuencia de esto, además atraerá a aquellos defensores de la ley. Con todo esto, creen que pueden generar contenido e interacciones que servirán a los jugadores y al mismo verso. También nos hablaron de Pyro, sistema el cual hemos visto en la última CitizenCon, y nos aseguran que lo veremos en este 2020, aunque aún sin fecha programada, por lo que podría ser entre el parche 3.9 al 4.1. Si bien la salida a la luz de Pyro, como otras características, se han visto retrasadas, nos comentaron que tienen las herramientas necesarias para acelerar la producción y construcción del verso, pero vuelven a indicar que primero hay que lograr el funcionamiento de pilares fundamentales como los que comentamos anteriormente. Algo que me pone muy contento, es que Pyro irá de la mano junto al reabastecimiento de combustible, dado que según nos han dicho, no solo se requerirá para llegar a dicho sistema, sino también para navegar en él, será sumamente necesaria la mecánica del refueling. Ya que en el sistema donde la UE no posee jurisdicción y la piratería está a la orden del día, no tendrán lugares para hacerse con el mismo, o sea, no se podrá reabastecer de combustible en dicho sistema. Esto hará que los jugadores deban crear beacons o balizas para solicitar repostaje por parte de otros jugadores, haciendo que Pyro traiga beneficios económicos. Y sumado a esto, aclaran que concatenado con el repostaje, y luego de que éste se encuentre funcionando, vendrá el salvage. Sí señores, la reclaimer saldrá de su hangar algún día. Esta será una mecánica muy importante en el mundo de Star Citizen, ya sea para aquellos piratas que quieran lucrar con ello, o los chatarreros del verso que quieran explotar los vastos restos, que puedan ser encontrados en los albores de Pyro, lugar donde las batallas y la inseguridad serán actores principales. Luego nos hablaron acerca de las prisiones, las cuales tienen en consideración como algo muy importante y confían que esta característica aporte mucho dentro del PU o universo persistente. Durante este año dedicarán importantes recursos a todo lo que tenga que ver con la experiencia de vuelo, y se han propuesto acabar con ello antes de fin de año. Recordemos que en el último Insight de Star Citizen, el equipo de experiencia en vehículos, nos anunció muchas mejoras e interacciones que tendremos como novedades en el transcurso del presente año, ya sea en cuanto a pilotaje o el dogfight, como así también en cuanto al vuelo espacial o vuelo atmosférico. Sin dudas este 2020 promete ser otro buen año para el proyecto, y otras mejoras vienen de camino, tales como el nuevo sistema de parties o juego grupal, el cual mejorará bastante, según han asegurado, en comparación con el actual. Además pronto recibiremos el tan esperado teatro de guerra, como ya hemos comentado antes, va a servir como una especie de testeo de diferentes características para los desarrolladores. Por último, mañana viernes, deberíamos obtener una nueva actualización del roadmap, en el cual quizás obtendremos noticias o novedades de los parches 4.1 o incluso 4.2, ¿por qué no? Y aquí pedir por favor a Cloud Imperium Games que nos traiga un roadmap un tanto más realista. La fecha de la CitizenCon próxima ha sido dada y será el 10 de octubre del 2020, en el centro de convenciones de Los Ángeles, un lugar quizás bastante conocido en el mundo gamer, ya que allí se lleva a cabo nada menos que la E3 en el mes de junio. Poco han dicho del evento, pero sí sabemos en concordancia con esa fecha, hablamos del 10 de octubre, que tendrá lugar la última ronda de las elecciones a emperador, donde el ganador será el reemplazo del actual, hablamos de que los costigan, y llevará adelante al imperio por un periodo de 10 años. Acerca de esto te traeré más noticias en próximos videos. Así que bueno Citizens, espero que este video les haya servido, gustado e informado, como decimos siempre. De ser así pueden dejarnos su like, recuerden que están invitados al Discord, dedicado exclusivamente a Star Citizen, el cual van a encontrar en la descripción de este video, donde pueden sumarse para jugar con amigos o participar en directos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos, y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Así que sin más, nos vamos. No sin antes desearles, como siempre, también una buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.